Bien amigos televidentes, continuamos con el programa y le damos la bienvenida al compañero Miguel Obando del INTA. Gracias por estar con nosotros, compañero Obando, por estar con nosotros acá. Y hablar, para hablar un poco también, valga a redundar, sobre lo que tiene que ver con el avance de los planes para el 2024. Y entiendo que han sido una gran cantidad de hermanos y hermanas, protagonistas, productores, que han tenido la oportunidad. De recibir asesoría, capacitación y sobre todo también tecnologías de parte del INTA. Ya lo digamos también los bonos que se han entregado, pero ¿cómo van los planes de este 2024? Bueno, buenos días compañero Alberto, buenos días. Sí, estamos ya, bueno, en el primer trimestre de 2024. Saliendo ahorita en la cosecha de Apante, mire que bien. Está la cosecha de frijol principalmente en Apante y algo de maíz, con muy buen resultado. Ya los productores están en cosecha, porque la siembra de Apante está diciembre, enero. Pero ya a esta altura se está cosechando frijol. Tenemos todavía en marzo que salen las últimas cosechas con buen resultado. Y también preparándonos para el ciclo 2024-2025. En eso estamos ya viendo los planes, las metas que tenemos, de atender, acompañar, mejor dicho, a los productores, para continuar siempre con este proceso de producción, asegurar, digamos, la alimentación, seguridad alimentaria, que es lo primero para contribuir a la lucha contra la pobreza. Porque esa es nuestra línea, digamos, lucha contra la pobreza para el desarrollo humano. Entonces, en ese sentido, vemos que a pesar de las adversidades que hemos tenido el año pasado con el niño, miren, nos fue bastante bien en las cosechas, muy bien. No estamos diciendo que hubieron pérdida ahorita, a pesar de que también estamos con niños, porque según la información que da Meteorología, el niño se viene debilitando, pero todavía tenemos un niño. Esperamos que ya abril-mayo entremos a la normalidad y en junio-julio normal, invierno normal, y una niña que se está anunciando también por ahí. Entonces, estamos preparados para eso, atender a los productores. Tenemos desde los centros de investigación, la finca de investigación e innovación agropecuario, porque mire, ahora tenemos una red de centros y de estaciones, de 14 centros que teníamos, ahora tenemos 21 centros de investigación y desarrollo y 9 fincas. Esto, estamos con una cobertura total a nivel de todos los departamentos, inclusive en la costa caribe, tenemos desde Bilwi, tenemos allá Bluefield, todo el sector, digamos, lo tenemos bien protegido, porque son las zonas que nos están asegurando la producción de alimentos, pero también de los cultivos que son para la agroexportación. Tenemos en el café, estamos trabajando con ellos, ahorita estamos en cortes de café todavía. Café, tenemos el cacao y la ganadería que la tenemos a nivel nacional. En eso le damos acompañamiento, asistencia técnica, por ejemplo, en la ganadería con la inseminación artificial, y ahora estamos también con esta red de centros. Tenemos centro de genética ganadera, allá tenemos en el rama, tenemos también en Muimui, y la ganadería menor, porcinos y también los ovinos y los caprinos. Eso es para diversificar la producción en las unidades de la agricultura familiar, porque ese es nuestro propósito, agricultura familiar, para que tengamos oportunidades de que los productores, además de que producen los alimentos, que es para todos nosotros, porque la agricultura familiar es la que produce todos los alimentos, granos, pero también diversificando para mejorar los ingresos también de las familias, y también, digamos, como hablamos de seguridad alimentaria y nutricional. Entonces, ahí se complementa la nutrición y la alimentación, que no solo nos alimentemos bien, sino que también que nos mostramos bien las familias en el campo, sobre todo. Compañero Miguel, cuéntenos sobre la importancia de los lugares donde llegan los porcicultores o los que están dedicados a otro tipo de ganado, de ganadero, del hecho de que llegan, le inseminan su animalito y ya se reproduce. ¿Eso tenía un alto costo antes? Mire, eso ha sido uno de los programas emblemáticos, que ha tenido gran impacto, porque hemos tenido la cultura de manejar los cerdos, el cerdito de patio, que ahora casi no los encontramos, porque desde que ya instalamos la inseminación artificial, con que, como dice antes, eso era impensable, como dicen algunas familias. Yo nunca pensé que iba a ir a inseminar una cerda o una vaca, que ahora tienen animales de muy buena raza. Entonces, eso ha estado impactando bastante y también contribuyendo a reducir esa brecha que tenemos todavía, porque comemos bastante cerdo. ¿Se ha aumentado el consumo? Ha aumentado el consumo de cerdo. Bueno, andamos consumiendo alrededor de 40 millones de libras, pero solo estamos produciendo 30 millones, 28, 30 millones. Tenemos todavía un déficit, pero ahí hemos venido. Pero la cuestión es que cada vez estamos aumentando más el consumo de cerdo. Y ahora también con esta genética, digamos, este programa que es, digamos, la producción de carne. Porque anteriormente, con los cerditos criollos, el matarife que iban a buscar los cerdos era porque tenías manteca. Si tienes una lata de manteca, vale tanto. Si tienes dos latas, vale tanto. Y ahora no es por la carne. Entonces, mira que están muy contentos. Y la estrategia también que tenemos no es que ya llegan. Bueno, nosotros tenemos 13 granjas genéticas a nivel de los departamentos, ¿verdad? Que llegan los productores. Tenemos una estrategia que hemos capacitado a los productores y los desproductores, inseminadores, y solo llegan a obtener el semen, ¿verdad? A un precio módico alcanzable de que ellos están yendo. También eso ha generado emprendimiento de generación de ingresos también para familias. Un inseminador en el territorio, eso también ahí está allá. Entonces, ha sido muy buen y bien acogido este programa. También ahora estamos iniciando con los orinos y los caprinos. Qué bueno. ¿Cómo marcha lo de la tecnología? Mire, bueno, en tecnología, en la parte agrícola, siempre estamos, ¿verdad?, en la investigación, en la innovación, para generar tecnología, y esto es permanentemente, porque una tecnología y en un momento que ya llegó a su tope, hay que buscar, porque con este cambio climático, nosotros hemos tenido como meta, el gran reto es estar siempre preparados para este cambio climático. Que si anteriormente solo eran las lluvias, escasez de agua, por eso tenemos muchas variedades que son con alta tolerancia y casi resistencia, digamos, que se cultivan muy bien y se dan bien con poca lluvia. Pero ahora también tenemos las altas temperaturas, que es algo que nos ha venido también a dar. Pero ya tenemos, estamos en la agenda produciendo materiales que también enfrenten mejor altas temperaturas que se están viniendo. Entonces, hay, digamos, variedades y también tecnología, porque una variedad puede ser muy buena, pero si no, tiene la tecnología. Por ejemplo, tecnología, vamos a decir, bueno, qué población de plantas por manzana, si hay alguna sospecha, alguna enfermedad, por ejemplo, en el frijol que apareció una enfermedad, ¿verdad? Un gusanito ahí, estarlo, un, un, para, para, para controlarlo esto, digamos, buscar las formas de controlar una bacteria, un virus, todo esto, pues, lo estamos, y poniendo a disposición, porque esto es lo importante. Y eso es lo que ha llegado, digamos, a mantener a los productores con bastante seguridad en estas adversidades de cambio climático. Tomando en cuenta esos balances que hace el Gabinete de Consumo y Comercio, de que vamos avanzando en la producción de todos nuestros granos, ¿cuánto hemos aumentado nosotros en el rendimiento por manzana, en los diferentes rubros, arroz, maíz, trigo? Sí, bueno, en… De acuerdo a la tecnología que ustedes y las capacitaciones que van formalizando. Sí, se ha avanzado. Mire, y daba un dato el ministro de Hacienda, que en todo este tiempo hemos incrementado en más del 100% en la producción de todos los rubros, de todos los rubros sin excepción, ¿verdad? Lo que pasa es que aquí estamos trabajando mayoritariamente con agricultura familiar, que son muy pequeñitos, que están por aquí, por adentro, discriminados en todo el territorio. Pero, sí, se ha venido avanzando. Mire que, por ejemplo, en los granos, el frijol, que ahora es un producto de exportación, que antes importábamos frijol para completar… Para el consumo nacional. Exactamente, hoy no. En el frijol andamos ya con rendimientos… En buenas zonas, sí, los rendimientos son más de 20 quintales, 23 quintales. Pero en la zona seca, porque es que aquí tenemos zona seca, zona intermedia y la zona húmeda. Y en la zona seca es donde los rendimientos están menos, pero se ha avanzado, porque anteriormente teníamos menos de 10 quintales. Y ahora no estamos hablando de eso, de 12, 15 quintales por manzana. Allá en las zonas intermedias, Ginoteca, por ejemplo, con estos materiales que estamos sacando. Yo estaba allá en San Sebastián de Yalí, el año pasado, como en mayo, en junio, visitando al productor, ¿por qué hacemos esas visitas? Y mirando aquellos frijolares tan buenos. Y me decía el productor, yo le digo, pero a ustedes no les ha afectado el niño, porque estábamos en años niños. Pues, ¿cómo no? Me dice, porque ve este frijol que era un viapante, que lo saca, quinta vivapante. Con este frijol yo saco 40 quintales, 45, hasta 50, pero ahora voy a sacar 20. No, me digan. Mire, por eso, pues tienen los materiales y también tienen la tecnología. Tecnología, también hay una situación que hemos estado impulsando fuertemente, que es el uso de los insumos biológicos. Y que también les enseñamos a que ellos mismos los preparen. Un insumos biológico, por ejemplo, viene, hay muchos hongos, bacterias, ahí en los territorios, en un bosquecito, esos se sacan, ¿verdad? Se multiplican y luego ya se sabe, digamos, cuáles son los hongos que son buenos para esto, que son buenos, por ejemplo, para un mayor desarrollo de raíces de la planta. Tenemos la micorrisa. Entonces ya se compone todo esto, son fermentos que se les enseña muy fácilmente, que ellos los hacen. ¿La misma familia? La misma familia los hacen. Y eso ayuda que una planta que tiene un mayor desarrollo de radicular, forma una simbiosis del hongo con la raíz de la planta, y eso le ayuda también a un mayor crecimiento, a tener mejores cosechas. Los otros también para control de plagas, de enfermedades, con esos mismos, porque hay hongos que son antagónicos, hongos y hay también insectos. Por ejemplo, la boberia, que para controlar la broca en el café, es un hongo, la boberia es un hongo, se aplica y esa viene, se mete, si la broca está ya dentro del grano, ese hongo entra y ahí lo termina. Sí, se han hecho muchos avances. Y otra cosa también, por ejemplo, en las musasias, vea que hemos hecho avances grandes, tenemos ahí el laboratorio de biotecnología, que son plantas in vitro, que hemos venido trabajando este tema con materiales que son de alta producción. Tenemos tres materiales, el cuerno gigante, el cuerno enano y el censa tres cuartos, son de los plátanos, que ahí se sacan en escenia. Estos materiales son de los que están en el campo, pero hay que tener buena observación, y la comunicación con los productores de esta planta que me da mínimo 50 hijos, 50 dedos, digamos. Pero aquí hemos visto ya en certámenes que se han hecho con el Ministerio de la Agricultura Familiar, ahí en los territorios y también en las ferias, en la plaza de ferias que estuve, mire, un concurso, ahí vendían de los territorios con enormes cabezas, hasta el ganador fue 75 plátanos, 75 plátanos en un racimo, increíble. Entonces, todo eso son avances increíbles, y ahora el plátano ha pasado también a ser ya un producto fuerte, digamos, en las exportaciones. Y se lo lleva mucho, ¿no? El plátano gigante, allá en la isla de Ometepe. ¿Lo conoces? Y claro, son tremendos plátanos. Es enorme, es hermoso. Después no lo regresan empacados, mire. Sí. Aquí ya. Hay unas plantas aquí, ¿verdad? Sí, se manda pelado ya. Es que solo quieren llevar la carnita, ¿no? Sí, en Ríos hay, creo que son dos plantas peladoras de plantas, mire. Entonces, todos esos avances por la tecnología, la ciencia y la tecnología es la que nos está ayudando. Y esa ha sido la orientación, ¿verdad?, de nuestro gobierno, de que pongamos la ciencia, la tecnología cerca de los productores. Por eso es que están estas redes de fincas distribuidas en todos los territorios, en todos los departamentos. ¿Y en la cebolla cómo estamos? ¿Ha mejorado la situación? Mire, en la cebolla, si tenemos material, estamos trabajando fuerte en esto, porque allí ha sido uno de los problemas, porque en la cebolla, digamos, es la producción, digamos, que es bien sensible a enfermedades. Y por eso se produce en un tiempo, no la cebaqueña, ¿verdad?, que tenemos la cebolla criolla, ¿verdad?, esa se produce un poco más. Pero la cebolla amarilla, que es la que más se consume, ¿verdad?, en esa, pero ya tenemos, porque hemos traído materiales de otros países, porque aquí la situación que se nos da es que no tenemos las alturas suficientes por temperaturas para la floración, para tener semillas. Pero en eso estamos trabajando, que ya vamos a ir sacando. Tenemos ya unos materiales de cebolla, pero ya cada vez ha sido menos la necesidad de traer. De traer, claro. Cada vez menos, pero ahí lo vamos reduciendo a esto, ¿verdad? Porque sí tenemos estos materiales, y ya los productores están también muy interesados en ver cómo estos materiales. La cebolla también tenemos, en la zanahoria, era otro problema, pero es por eso, porque estos productos, para sacar las semillas, se requieren de temperaturas altas. Entonces, ahí hay que buscar cómo ponerlas a invernar un poco para que puedan después sacar a la floración. ¿Qué acciones se están desarrollando en el corredor seco de Nicaragua, en esos municipios donde no hay mucha lluvia, sin embargo, la tecnología, la innovación, son parte de día día? Mire, en el corredor seco, que es muy importante, y aquí estamos hablando de, son 12.000 kilómetros cuadrados, algo así, 12.000, 13.000 kilómetros cuadrados, el corredor seco, que ya son un territorio, y con suelos muy fértiles. Son muy fértiles porque, mire, decimos que en la costa caribe los suelos no son tan fértiles, porque es porque la mucha lluvia lo está lavando, entonces lo dejan. Pero estos suelos de aquí son muy fértiles, aquí el problema es con el agua. Pero tenemos agua, tenemos ojos de agua naturales. Mire, el cuarto cenagro habla de que el 83% de las unidades de pequeños productores en Nicaragua tienen al menos una fuente de agua. Lo que pasa es que si no las cuidamos, si estamos cortando, despalando, si estamos quemando, pero todas esas tecnologías se han venido eliminando, ¿verdad? Por ejemplo, la quema agrícola, muy rara a veces. No voy a decir que no hay por allá, pero es muy poco. Y sobre todo el cuido de fuentes de agua. Mire, aquí tenemos experiencias increíbles, puestos a prueba en año niño, por ejemplo, porque yo anduve allá en el norte, viendo las experiencias que tenemos en Estelí, en la Segovia, en Corredor Seco. Familias que utilizando la poca cantidad de agua que sale de una fuente de agua natural, pero con un reservorio, ¿verdad? Ahí estaban todo el año cosechando, produciendo, cosechando vegetales, frutas, ¿verdad? Que eso les estaba dando, me llamó la atención una señora que tenía 500 plantas de papaya, con un ingreso de más de 100 mil cordobas, de 500 plantas de papaya. Mire, ¿por qué? Porque tenía esa fuente de agua y una zona bien seca del Corredor Seco. Entonces, ahí tenemos tecnologías para el Corredor Seco, ¿verdad? Que son variedades también, que son mejor adaptadas a estas condiciones. Son tecnologías como, decir, las tecnologías de manejo de labranza de conservación que le llamamos, que es tratar de mantener siempre protegido el suelo. La poca agua que cae, que los rayos del sol no vayan directamente porque ahí se conserva la humedad, ¿verdad? Y si es con el riego, porque si aquí no estamos hablando de grandes proyectos de riego, sino de pequeñas cosechas de agua, que le llamamos. Y ahí está la gente ya bien capaz, porque también hay acompañamiento, capacitación para hacer todo esto. Entonces, estamos muy bien, tenemos tecnología. Lo que nos hace falta es escalar un poco más, digamos, para dar un salto grande en el Corredor Seco, porque la tecnología la tenemos y ahí viene trabajando, se está aumentando bastante y de ahí es donde viene, todo esto que somos autosuficientes en la producción para el consumo y ahora hasta exportadores. Estamos haciendo de productos alimenticios. Le agradezco, le agradecemos, compañero Miguel Loando, por haber estado con nosotros. Vamos a irnos a una pausa. No se vayan, ya regresamos.